Esta noche de viernes 22 estamos iniciando nuestro café literario lleva ya dos temporadas o ciclos anteriores y en esta oportunidad y durante todo este año al menos lo vamos a hacer en conjunto con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria así que realmente es un placer trabajar con estos jóvenes y con toda la gente que habitualmente viene, participa y comparte toda su obra así que bueno, contentísimo, agradecido por la presencia de ustedes y bueno, simplemente el que hoy no se enteró sepa que para el mes próximo tiene la posibilidad de venir porque lo vamos a volver a realizar y a comunicar Este café literario con un homenaje a Armando Tejada Gómez de quien ayer se ha cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento nació el 21 de abril de 1929 y bueno, como sabemos en Mendoza, Armando Tejada Gómez es una de las figuras, de las letras, no solamente de las letras y de la música fundamentales de la última parte del siglo pasado así que bueno, hoy rindiéndole este homenaje porque ya sabemos que realmente se lo merece Desde nuestra agrupación, desde el año pasado que se viene trabajando en conjunto con el colectivo Tres Voces organizando este ciclo de café literarios ¿Por qué surge la inquietud o la necesidad de realizar estos cafés literarios? Nosotros asistimos a una universidad que si bien tenemos unas materias hermosas pero son ciencias duras sin embargo muchos de nosotros por dentro somos muy tiernitos y sentimos una debilidad muy grande por las letras y nos gusta mucho entonces dijimos, bueno, si tenemos en esa visión integral ¿por qué no también apostar por las letras? por sentarnos a compartir un texto, reflexionarlo participar de otras actividades complementando también lo que hace a la persona porque si bien acá nosotros nos formamos como profesionales para la ingeniería también poder cultivar ese otro aspecto que está dentro de nosotros que son las letras Formo parte del colectivo literario Tres Voces con Miguel Pérez Mateos y Néstor Rodríguez ya hace mucho tiempo que venimos trabajando con el café literario y este año hemos hecho esta innovación de trabajar en conjunto con los chicos de la facultad y realmente nos sentimos muy felices porque es un gusto trabajar con estos chicos con las ganas que tienen y con el entusiasmo que le ponen así que bueno, esperamos que sea otro nuevo año para disfrutar de la literatura estamos aquí en esta hermosa noche y yo te aseguro que en este momento pienso que qué lindo si la juventud fuera contagiosa tengo 75 años bien cumplidos ya creo que más o menos bien aprovechados y estoy tratando de compartir un poco de mi experiencia de lo que uno ha vivido tratando de compartir con estos chicos que tienen tanta voluntad y tantas ganas de hacer cosas por la cultura de San Rafael que es digno de encomio a la forma en que están trabajando esto sirve, esto vale esto es lo que hace que nosotros los viejos vayamos ayudándoles a los jóvenes a que salgan hacia adelante a que sean ellos los que empuñen ahora el bastón de mando y tomen el camino hacia adelante porque a nosotros ya nos queda poco hilo en el Cayetel se nos está acabando la cuerda entonces ese poquito de cuerda que nos está quedando que sirva para contagiar a los jóvenes y que los jóvenes continúen adelante esa es la razón por la que el colectivo literario Tres Voces está esta noche aquí y va a seguir estando todas las noches posibles porque vamos a seguir haciendo café literario en conjunto con los chicos del centro de estudiantes de la facultad de tal manera que esto se haga un hecho cultural más digamos, para decirlo en términos políticos actuales que sea esto una política de Estado que se aplique para siempre que sea una costumbre que haya gente grande trabajando con los jóvenes por el bien por el bien de la cultura esencialmente de San Rafael y para ir descubriendo gente que escribe y que escribe muy bien porque hay mucha en San Rafael aprovechémosla y disfrutémosla ellos han olvidado que hay un niño en la calle que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle a esta hora exactamente hay un niño creciendo yo lo veo apretando su corazón pequeño mirándolos a todos con sus ojos de faula pero él viene hacia el hombre acumulando cosas un relámpago trunco le cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor el amor se ha perdido como un niño en la calle gracias aplausos gracias